Esto ha tenido reacciones, como es natural. Tanto la diputada Fiordaliza Peguero y el diputado Rafael Tobías Crespo manifestaron este viernes que el Ministerio Público debe actuar tras el informe de la Cámara de Cuentas donde se revelan irregularidades en el pago realizado por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales a 54 artistas. Estos entregados en el 2020. Escuchemos. En el principio que pasaron estas irregularidades, la Cámara de Cuentas debió de hacer sus investigaciones y dar sus informes. También tenemos en cuenta que entiendo que el Ministerio de Justicia debe de abrir una investigación sobre estos casos. Ya no se debe de seguir, no deben de seguir quedando impune tantas irregularidades que están pasando en nuestro país. Bueno, que la Cámara de Cuentas ya, con todos estos escándalos que han pasado en ese órgano, ahora quieren venir a dar un veredicto que lleve, que debieron de hacerlo hace mucho tiempo. Está efectiva ahora trabajando. Claro, es muy buena. Yo creía que... Más de 30 escándalos de corrupción el Ministerio Público no ha sometido a ninguno. Ese escándalo de los artistas que generó un revuelo, al igual que generó el de la pintura y otros más, demuestra que no hay intención real por atacar la corrupción. Que al final el gobierno, si hubiese tenido interés, nosotros hubiésemos visto esos sometimientos en la justicia. No hay ninguno. El único que se hizo, se excluyó al cabecilla o a la cabeza, ¿verdad? Y a los demás se condenaron, que fue el del expediente 13, el de la lotería. Pero después nosotros no hemos visto ningún sometimiento del gobierno. Y como yo dije anteriormente, el presidente de la Cámara de Cuentas, que ha estado explicando su incapacidad, ¿verdad? Para poder dirigir un organismo colegiado como es este, finalmente vamos a tener que hacer algo con esa situación. Y es que de acuerdo al informe, se emitieron cheques a favor de los artistas por un valor de 55 millones 400 mil pesos, de los cuales no se realizó el registro de los contratos en la Contraloría General de la República, según lo establecido por la Ley 10-07 del 8 de enero del 2007, en instrucción también del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría de la República. Además de que los pagos realizados no se evidenció la entrega de la factura con el número de comprobante fiscal gubernamental. Gracias por ver el video.